No, no, no. Bueno, eso resume todo. Ya te he dado la base de acuerdo a los puntos que me diste. Así que espero que ahora comprendas lo que es un vampiro. Para darte una definición, aquellos que chupan sangre tienen la misma forma e inteligencia que un humano. O lo que un humano considera un vampiro. No importa los contenidos, siempre y cuando tenga la definición básica de un humano, se considera un vampiro. De hecho, estoy más confundido. Si comprendo o si llego a comprender lo monstruoso que son estas criaturas conocidas como vampiro, me hace creer aún menos que esta mujer enfrente de mí sea uno. Ahora es mi turno. Para decirte la verdad, a mí se volvió a preguntar algo tan importante. No lo comprendo. No lo comprendo. ¿Qué es lo que tienes que preguntarme? ¿Qué es lo que un estudiante como yo puede saber? ¿Te la quiere chupar? ¡Corro! Entonces, déjame preguntarte algo, chiqui. ¿Cómo me mataste? ¿Eh? Te estoy diciendo, ¿qué clase de método utilizaste para matarme? Que son cabalas. Que son cabalas. Estos pueden acabar con cualquier arte secreto como las runas o los cabalas. Estos no pueden hacer, pero no pueden poner ninguna resistencia ante aquello que sea arcano. Eso fue lo que sea que tú utilizaste. Si estamos hablando de magia, probablemente fue una que nunca había experimentado. Así que el método tuvo que haber sido chintoísta o algo, algún tesoro oculto de Sudamérica. O sea, de México. No, no puedo hacer eso hasta ahí. ¿Qué es lo que me mataste? ¿Qué es lo que me mataste? De esa forma. Dime, chiqui. ¿Qué clase de técnica arcana utilizaste para incapacitarme? No, no, ¿qué es lo que me mataste? ¿Qué cosa es lo que me mataste? Espera, ¿qué es esto de técnicas arcanas? Yo no sé nada. Claramente Arcueido está hablando en serio. Pero no comprendo nada de lo que dice. Claramente estoy hablando de armas conceptuales. Me encanta como alguien que no tiene la menor idea de que era un vampiro le está diciendo. Sí, estoy hablando de un arma conceptual. Chiqui debe estar como, what the fuck. Son catalizadores llenos de la historia y sus ideas. En este país tiene que haber alguna especie de artefacto sagrado, ¿no es así? Creo que los budistas tienen espadas, joyas, cosas que se pueden utilizar en códigos místicos. ¿Qué dime, chiqui? ¿Estás seguro que no estás involucrado en esas cosas? Solo soy un anémico. Por supuesto que no. Soy un estudiante ordinario. No tengo ni la menor idea de qué es eso. Tienes que estar mintiendo. No hay ninguna forma de que un humano, que no sea un mago, pueda haberme lastimado así. Hay algo que no me estás diciendo, ¿no es así? Arcueido se queda viéndome como una gata enojada. Puede haberme todo lo que quiera, pero yo no estoy ocultando nada. ¡Aoko! Espera, hay algo. Espera, para decirte la verdad, hay una cosa. Pero no estoy seguro de si eso tenga alguna relevancia aquí. Arcueido continúa viéndome. Claramente no va a retroceder hasta que le diga todo lo que sé. ¿Qué tal si le dices? Me, sí. La línea que se pierde. ¿Cómo decirlo? Puedo ver líneas y las puedo cortar. ¿Líneas que se pierde? ¿Líneas que pueden ser cortadas? Esa es la reacción que esperaba. Seguro no me creé. De hecho, no creo que ninguna persona... Yo creo que nunca se lo había dicho a nadie. Aparte de Aoko. ¿Qué te refieres? Parece que la respuesta de Aoko es completamente seria. Esa es la línea que se pierde. Esa es la línea que se pierde. ¿Qué te dije? Puedo ver líneas y las puedo cortar. ¿Qué te refieres? Esa es la línea que se pierde. ¿Qué te refieres? No importa si es un ser viviente, la superficie del planeta, o algo en el medio, si yo lo toco y lo puedo cortar, ahí llegó. Es como un crack que existe, el cual yo lo atravieso con mi espada. ¿Tiene sentido? Es muy conveniente, en especial para cortar cosas como el acero, pero no es como que pueda cortar todo lo que quiera, nada más puedo cortar en los lugares en los cuales están esas líneas, así que no tiene mucho uso. Cuando te cortes... ...es que... ...es que... ...es que... Y la vez que te corté a ti, pues... ...tiene sentido que yo pueda atravesar la piel de una mujer con mi cuchillo, ¿no es así? Lo mata ahí mismo. Un escalofrío recorre mi espalda. Me está viendo de forma intensa. Casi olvidé respirar. Chiqui le dijeron que no viera un vampiro a los ojos, deje de verla a los ojos. Yo pensé que era solo un comentario en la televisión, pero... ...es que hay en el lugar, ¿no? Ya veo. Son los ojos de la percepción de la muerte. Pensé que eran cuentos de hadas. Pero supongo que hay gente rara por ahí. ¿Tienes como... ...totzen henri no baquemono? ¿Mutantes monstruosos como tú, por ejemplo? No... ¿Qué es eso? ¿De qué estás hablando? Un vampiro como tú no tiene el derecho de decirme monstruo. Un monstruo es un monstruo. Después de todo, no existe ningún vampiro que posea ojos místicos que puedan ver la muerte de las cosas. ¿La muerte de las cosas? ¿Qué otro nombre le dirías? Shiki... ...es el hueso del multiverso de Nasu. ¿Por qué? ¿Por qué? Necesito más explicación para eso. Shiki... Tus ojos están recibiendo... ...la... ...transmisión... ...de... ...la línea que está conectada de las cosas no vivientes a las que sí. En otras cosas... En otras palabras... ¿Tú naciste con estos ojos? No... No nací con ellos, aunque... ...ha pasado mucho tiempo desde que los tengo. En ese caso, posiblemente experimentaste la muerte, aunque sea una vez, ¿no es así? Pues... ...no es como que yo estoy bien, pero no es como que tampoco pueda morir y revivir. Pero bueno... ...es como que... ...es como que tú... ...es como que se muere en el accidente. ... ...es como que se vean las que se mueren. Pero bueno... ...una vez casi muero. Tuve un accidente, y después de eso, pude ver estas líneas. Hmm... Debe tener una especie de poder latente. Y ese accidente fue lo que lo... ...despertó. Despertó estos ojos de la... ...percepción de la muerte. Bueno, todo eso concuerda. ¿Y tiene sentido que me hayas podido matar? En 20 añitos, no asedia, no. Nasu escribe la segunda parte. Arqueido ve hacia otro lado. Y me agrada que lo haya hecho. La forma en que me estaba viendo era... ...un disgusto, claro. Arqueido, ¿sabes lo que son esas líneas? Ya le dijeron, chico. Yo no las comprendo... ...también como alguien que las puede ver, como tú. Pero te puedo decir la teoría. Lo que tú puedes ver es la conclusión de todas las cosas. Los puntos que eventualmente llevarán a una muerte fácil. Puedes ver el destino de todas las cosas que existen. La muerte misma. Listo. Es un poco diferente, pero es parecido a lo que me dijo Sensei... ...cuando era un niño y me dio mis anteojos. La conclusión de todas las cosas. De su futuro. Darme cuenta de lo que estaba haciendo. He pasado todo este tiempo desesperadamente... ...y intentar no ser consciente de ella. ¿Qué estás diciendo? ¿Estas líneas no son simplemente lugares que puedo cortar? No, chico. No le puso atención a Oco. Nunca le puso atención a Oco. Nunca, nunca. Nunca le pusieron atención a Oco, chat. No. Hasta mi dogo se enojó. ¿Cómo lo dije? Esas líneas son la muerte misma. Escúchame, chiqui. Cualquier cosa que esté aquí en este mundo tiene un fin. ¿Cuándo va a llegar ese momento exactamente? Puede variar. Pero... ...hay un final, de todas formas. La muerte no es algo que simplemente viene. Es algo que tienes desde el momento en que naces. Y eventualmente se manifestará. Es simplemente la causa y el efecto. ¿Has escuchado de la ley de la causalidad? ¿No es así? ¿No puedo decir eso, Kat? No puedo decir eso, Kat. Una falta de balance Tal vez conozca una maga que pueda O que hizo algo así Quiero decir, si existe una falta de balance Entonces todo el universo se derrumbará El universo desaparecerá como una burbuja que explota Todo esto es cierto ¿Acaso hablar de la muerte del universo No es demasiado? No estoy sacando las cosas de proporción No estoy bromeando cuando digo que tus ojos son lo peor Escúchame, todo en este mundo se acabará Y esto aplica a todos No importa que tanto viva alguien O que tan legendaria sea su existencia Nadie vivirá más que el universo Todo está predeterminado Su caída, el fin de todas las cosas Y eso es lo que se ha ocurrido Es algo que está ahí desde el inicio Si tienes la capacidad de comprender el concepto del fin Entonces tus ojos y tu cerebro Transmitirán esas líneas a ti Y te las mostrarán de forma visible Eso es la verdadera naturaleza de esas líneas que puedes ver Si lo fuera a poner en términos humanos Diría que es una falla en los enlaces atómicos Falla en el enlace atómico Tal vez es como un switch en la genética de autodestrucción Algo que causa la muerte del individuo De todas formas lo que estás viendo es la finalidad La muerte misma Las líneas que llevan a la muerte Estoy sorprendido que hayas podido llegar tan lejos Viendo esas cosas Además Te ves muy tranquilo de corazón El Kueido dice Es muy directo No puedo creer que ella realmente es así de insensible Aunque comprendo su explicación No quiero estar de acuerdo No hay forma de que algo como eso exista Incluso si existe Yo no lo voy a poder ver Pero tú puedes verlo Es más que normal Si a un ser viviente le cortas la cabeza Lo decapitas o algo así Es más que normal que deje de moverse ¿No es así? Se podría decir que una criatura a la cual no puedes decapitar No se puede morir Creo que eso solo aplica a mí Pero dejaré eso de lado Lo que estoy diciendo es que no puedes Lo que estoy diciendo es que tú puedes desafiar esa regla Incluso si tú estás contra un oponente Que puede nulificar todo lo que te tira Tú puedes saltarte todo eso Y simplemente matarlos Darles la muerte No es como que los cortes cortándole la cabeza Por el contrario Tú los matas Y luego se les cortaría la cabeza Y eso no es un monstruo No sé qué es O sea chas Los matamos antes de que se mueran Tú dices que solo son líneas Que puedes cortar Pero esos ojos tuyos Son más especiales Que cualquier otra habilidad Que ha existido hasta ahora Chiqui Esos ojos que tú tienes Te dan la habilidad de matar todo a tu alrededor Es como si tuvieras los ojos de la muerte ¡Chinigami! Y ya está en lo correcto Hasta ahora había logrado llegar hasta este punto sin saber eso Pero la verdad es que siempre lo supe Justo como Arcoeido lo dice Estos ojos Esta viva No puede ser más que un error para el mundo Porque desde ese día Me mostraron el fin del mundo Fui forzado A tomar esta posibilidad Que todo se podía derrumbar en cualquier momento Mientras que yo esté con vida Todo lo que esté a mi alrededor Todo tiene la muerte Pobre chiqui Todo traumado ¿Y qué qué? Bueno ¿Qué es eso? Significa que yo puedo matar todo Incluso a alguien como tú Estoy peligroso Puedo matar lo que sea ¿Todo asesina Arcoeido? Muy bien Entonces intentémoslo Arcoeido apaga las luces Camina hacia la ventana Ella abre las cortinas La luz atraviesa todo La luz de la luna entra Que ilumina su pálida figura Vamos adelante No te contengas ¿O es que acaso no las puedes ver Si tienes sus anteojos puestos? ¿Estás de acuerdo con esto? No No puede ser Pongo mi mano en mis anteojos Nunca me los había quitado Enfrente de alguien Vamos chiquiquitos De los anteojos Supongo que le haré caso Me quito los anteojos Me pregunto si el abuelo Gran Assassin Podría tener los ojos de la muerte No lo sé Las líneas atraviesan todo el cuarto Este mundo está lleno de muerte No Lo que veo frente a mí es un milagro Sin lugar a dudas Él la impone Una luna está en el cielo Una blanca luna está en el cielo Fuera en la ventana Las líneas Que son difíciles de ver Bajo esta luz O bajo el sol Ahora son más que visibles Visibles Bajo la iluminación De la luna Pero entre ellas Las líneas Que deberían estar En el cuerpo de Arcueido Son demasiado Delgadas Apenas si las puedo ver Podrían desaparecer Si no le pongo atención ¿Pero cómo? ¿Qué tal? Las líneas deberían de ser casi invisibles Yo soy un ser Que no tiene muerte Durante la noche Es por eso que incluso con esos ojos No podrás matarme Supongo que tal vez Puedas ver algo Aunque no me pueden matar Durante la noche Sí podría tener mi fin Durante el día Ese fue el punto débil Que tú utilizaste antes Para que todo fuera peor Yo diría que hiciste un gran trabajo Ya que mi resistencia A la muerte instantánea Era más baja De lo normal De todas formas Me mataste Acabaste conmigo Me diste este Destino final En otras palabras Ya no soy inmortal Chiqui ¿Crees que me puedas cortar? Toda loca ¡Córtame, Chiqui! No estoy seguro Es verdad Puedo cortar todo Lo que tenga una línea Pero aún así No creo que pueda cortarlo Es demasiado sutil Pues es demasiado sutil Las líneas aparecen y desaparecen Así que probablemente Solo puedas hacerlo Si estás durmiendo Así es Esa es tu gran falla Así es No importa No importa Que tan bien Puedas ver la muerte Si no puedes llegar A esas líneas Con tus propias manos No sirve para nada Puede que yo esté débil ahora Pero aún así Soy un ser Que está muy lejos Como para que Muy lejos de ti Como para que me atrapes Ya veo Justo como ella lo dice No hay ninguna forma En que Un animal como yo Pueda capturarla Y ni siquiera puedo poner Mi dedo en sus líneas No las puedo Capturar en primer lugar Para resumir todo esto Incluso si puedo ver las líneas Eso no significa Que puedo matar A un objetivo Que se mueve El miedo Está sujeto A esas palabras Incluso podría ser capaz De reírme Ante esta naturaleza Tan inhumana Es una historia Muy divertida Definitivamente Llena de bromas No importa Que metáfora Utilice para esto El mundo Que estoy viendo Ahora Toda mi vida No cambiará En este mundo Hay un defecto No, en este mundo Yo soy una parte defectuosa Que no debió haberse unido A los demás Pero aún así No hay forma De que Me pueda preocupar Por esto No, Kat Es entretenido Con estas cosas Tan inimaginables A la vista ¿Creen que durante el mana Transorben líneas? No, huesos Usted no es defectuoso Caín que me dice ¿Cómo va? Una hermosa flor Bajo la luz de la luna No quiero la eternidad O algo así Pero el pensamiento De que algo en este mundo Que yo pueda tocar Yo quiero vivir Quiero aferrarme A esa esperanza ¿Todo bien? Y así fue como Se enamoró Chica Así se nos enamoró El muchacho Siento un dolor De cabeza Ver todas estas líneas Me dio un dolor De cabeza Así que me pongo Mis anteojos de nuevo Y el escenario milagroso A mi alrededor Desaparece No me diga eso Al cuello me ve De forma sospechosa ¿Qué pasa? ¿Hay algo que quieras decir? Sí No, no es eso ¿No ves esas líneas Y tienes esos anteojos puestos? Pues sí No las veo Me los veo Alguien que conocí Hace mucho tiempo Para este punto Solo los lentes Son originales Pero Gracias a ellos Fue que pude tener Una vida normal Ya veo Supongo que eso Tiene sentido No importa Que tan fuerte Sea tu mente Si ves esas cosas Todo el tiempo Te volverás loco O te arrancarás los ojos Ademas disculpame Disculpame Hace rato Estás diciendo Cosas demasiado extrañas Y estás demasiado cerca Aléjate Aléjate Sintiendo el peligro Retrocedo Pero Mi amenaza No funciona Ante este Gran gato Que hay frente a mí Y Arcueido Sigue acercándose Llena de curiosidad Déjame ver Esos anteojos La cariño Chat Es demasiado No Son demasiado Importantes Para mí No te los voy a dar No es como Que los vaya a romper No le crea Chiqui Vamos 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 Solo quiero verlos Clases Clases de estupidez Está diciendo Ella Yo Voy a dárselos Bueno Voy a grabar No me acuerdo Que pasaba Iphone No iba a grabar Ahí Bueno Ya que Voy a dárselos Tome Parece que No se va a rendir Por el contrario Si ella Se continúa Acercando No tengo La menor duda De que Los tomará Simplemente Muy bien Toma Pero Devuélvame Me los tienes Que devolver De inmediato ¿Me escuchas? Le doy mis Antiojos A Rueido Y ella Empieza A analizarlos Y entonces Chiqui ¿Esto Quien 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 La persona Que te Dio Estos Antiojos ¿Está En la Ciudad? Me Esta Hablando De Aoko No 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 Lo Creo Esto Pasó Hace 7 Años Y Ella No Parece La Clase De Persona Que Se Queda En El Mismo Lugar Por Mucho Tiempo Me Pregunto ¿Qué Habrá Pasado Para Que Aoko se viajando por el mundo que no se quede en la mansión ya veo muy bien no significa que no tengo un oponente aquí por el cual preocuparme aunque si estuviéramos enfrentándonos contra ella contra Blue sería mejor retroceder Arcueudo queda en silencio con una expresión muy seria en su rostro Arcueudo Arcoudo me estás diciendo que tú conoces a Sensei digo a la persona que hizo esos anteojos Así es, la conozco Ella es una de los cuatro magos Y esos anteojos son increíbles Incluso si utilizo todas mis fuerzas no puedo destruirlos La cara de Arcoido se vuelve más y más seria Me encanta que le diga Arcoido Blue Me encanta, me encanta que le diga Arcoido Blue Espera, ¿acaso estabas planeando romperlos? ¿Lo dije en voz alta? Que realmente los ibas a romper Le quito los anteojos a Arcoido Están hechos de Nokia A Oco y Toco pueden utilizar los Nokia ¿Acaso no eras tú la que estaba diciendo que me iba a volver loco sin estos anteojos? ¿O en serio quieres que me vuelva loco? Pues no es eso Simplemente no me gustó la forma en que los apreciabas tanto No comprendo la forma en que piensa este vampiro Esta mujer está intentando destruir mi vida Es tóxica, chat Lo que sea, no deberías tener más ideas locas Los recuerdos del tiempo que pasé con Sensei son muy apreciados para mí Son importantes Así que no podría continuar viviendo sin estos anteojos ¿Quién sabe qué pasaría por mi mente Si tengo que tener un dolor de cabeza todo el tiempo por ver estas líneas? Me pregunto si ver la muerte realmente le pone un gran estrés a tu cerebro Ya veo, parece que esos ojos tienen más Pero lo guardaremos para otro momento Tal vez incluso te cuente más Gracias, pero no gracias La verdad es que no me gustan las conversaciones largas Si quieres de los míos, no le gustan los resúmenes ¿En serio? Me gusta hablar con quien le gusta ¿En serio? Pero si realmente me gusta hablarle a las personas Incluso si solo son unas cuartas palabras rotas Dan De que no tienen mucho sentido Son suficientes para mover mi corazón No puedo con esa sonrisa Darko Eido me da una sonrisa Parece que realmente se estaba divirtiendo mientras me hablaba Es demasiado pura Es demasiado pura Arrengo Es que no me gustan las personas Es que no me gustan las personas Gracias por ver el video.